Señoras y señores, juega el equipo más mexicano de todo el país, de todo el mundo juegan la Chivas y lo hacen de visitante frente al León primero vamos a ver cómo puede quedar según la maquinita y después vamos a decir en la vida real cuánto puede quedar con la opinión personal el primo mexicano controla a León, el primo ecuatoriano controla a la Chivas saludamos al primo ecuatoriano ¿Qué tal amigos de Garplay? Bienvenidos a un pronóstico más de Garplay León contra Chivas, aficionados que viven la intensidad de Garplay Avanza León señoras y señores, las Chivas bien inspiradas, le metieron tres goles al Atlético San Luis yo los veía con el... El Atlético de Madrid no Ah no, el San Luis, atención el León tenía la primera Señoras y señores, las Chivas parece que tienen buen torneo Tomás Boy, lo han hecho bailar, lo han hecho bailar estos días, lo han hecho... ¡Venido a una buena campaña! ¡Viendelo! 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 Señoras y señores, la fiera tiene el primero, atención despiega, está solo al segundo palo si le llega el gol Señoras y señores, Antonio Rodríguez sale por el esférico, sirve hacia adelante, Rizuela va por él, avanza a las Chivas retroceden porque ahorita el esférico la contiene León ¡Puede ser esta la jugada que están esperando! ¡Voseli! Antonio Rodríguez no se dobla ante ese pelotazo y logra salvar a las Chivitas El balón va a ser filtrado, va Isaac Rizuela, señoras y señores, se le mueve pulido al segundo palo, se le mueve pulido, se le mueve dos Puede ser, señoras y señores, tiró gol ¡Gol! ¡De la Chivas! ¡De la repetición, medio mundo, doblándose de León! ¿Qué pasó? ¡No lo sé! ¡Qué jugada armaron los de la Chivas, ecuatoriano! Parecía que estaba León de Rezo en el gol 4 ahí en el público Pulido al minuto 19, clava el segundo, el primero Señoras y señores, las Chivas están dando un golpe de autoridad contundente de visitante ante León El balón va a la banda, señoras y señores, se mueve, va pulido, va a la misa a sacar la pelota El balón le queda a las Chivas Ulises Dávila, ahora con Van Ranking Pienen ensayando las Chivas, este es Ponce, tocan para... Tocaban porque recupera el León ecuatoriano Recupera a las Chivas Otra vez vienen las Chivas, atención, este es Pulido Se le llamó Ulises Dávila, pero prefirió ir con Isaac Bisuela Señoras y señores, el... ¡El León está perumbando! Un pequeño regalito a las Chivitas, ese saque de banda Vamos a ver, este León manejaron su pelotita Entonces, Villalpando se queda viendo Viene, espera, espera atrás Señoras y señores, Miguel Ponce va a la marca Logra desarmar al jugador, pero se equivoca Atención, el balón va a segundo palo Despejan las Chivas El balón iba para Pulido, pero intercepta el León Le está armando el León, se le está pensando ¡Puede ser aquí el balón! Parece que es tiro de esquina, sí, se la logra rebotar el jugador de León Va a tener que tener mucho cuidado Irán Mier y Alaniz Porque en el balón parado los de León son peligrosos ¡Viene el tiro centro! ¡Saque de meta a favor! Se ha salvado ¡Saque de meta a favor de la Chivas, ecuatoriano! Se salvó, porque sí, la verdad, son filosos los Leones Los panza pertes en esos... En el juego aéreo, últimamente Vamos a ver La Chivas tiene que cuidarse en su partido De todo ese tipo de errores en cuanto a tiros de esquina La Chivas ha empezado en este torneo cuidándose del descenso Pero ha tenido buenos resultados Puede ser que estén más vivos que nunca Señoras y señores, se muestra el León Empieza a controlar el partido El rebaño se hace atrás El rebaño se atrinchera El balón va a ser centro Toño Rodríguez en el fondo ecuatoriano Y este sale largo Va a mandar a pelear a Pulido Lo desarma, no pudo tocar con Brizuela Villalpano va a la marca y la recupera El trazo va bombeado El trazo, ella está hablando como el perro El... Lo que ella se mata El balón es de Ulises Dávila Sirve de saque de banda para Miguel Ponce No, para Miguel Pérez Atención, otra vez Dávila tiene al centro Pulido ¡Ya se la va a dar! Pero no se la dio Pulida Señoras y señores El León tiene el control del partido Pero la Chivas cuando atacan Se ven contundentes Viene Luisuela por la banda Se le mueve Pulido Tiro de esquina a favor del rebaño ecuatoriano Se va, Irán Mier Osvaldo Annalisa Subía al ataque para rematar Vamos a ver Si te logra defender Toma cerrar la ventaja Ventaja para los que defienden Saca, saca el León Recupera el rebaño Y se acaba en la primera parte El to... El tolucro Las Chivitas Tiene uno El León tiene cero Este todavía se ve más Este se ve Se ve que sí se puede dar este resultado Las Chivas están pegándole al León De visitante ecuatoriano Ojalá así suceda en la vida real Y se lleven el partidito Las Chivas Aunque luego Bueno Sí, está bien Nos gustaría ver otra vez En la fiesta grande Amigos de Gal Play Aquí en nuestro México A la fiesta grande Le decimos a las eliminatorias Por decirlo así O más bien a los... A la liguilla ecuatoriano A la liguilla Que son los cuartos de final Semifinal y final Del fútbol mexicano Ese para nosotros Es la fiesta grande Y felicitaciones a los ecuatorianos Que también han incluido En su torneo La fiesta grande Señoras y señores El premio ecuatoriano Está haciendo publicidad En pleno video En fin ¡Atención se equivoca! ¡Viene Isaac Vizuela! ¡Puede liquidar todo el rebote! ¡Atención se equivoca! Las chivas se están controlando En esta ruta de segundo tiempo Mientras tanto El león controla la pelota El balón filtrado Es bueno Señoras y señores El león empata aquí El león recorta ¡Atención! ¡Apunta! ¡Tiro fuego! Llevaba a la derecha Por la punta derecha Llevaba a su compañero Y se engoló Si no ¡Rodríguez! Rodríguez Señoras y señores ¡Qué arqueazos de las chivas! ¡Atención! ¡Apunta! ¡Tiro fuego! ¡Otra vez! Tenemos Saque de meta A favor de las chivas Afuera Saque de meta A favor de las chivas Hasta ahora Nadie dominando el partido Más bien Está de aquí para allá Un poco más de oportunidad Las chivas Y lograron aprovechar La que tuvieron Pulido va solo ¿Será que metan a Oribe? O así no le mueve Tomás voy Señoras y señores ¡Avanza el león! ¡Atención! ¡Báganle en buen lugar! ¡Puede ser! ¡Dame una por favor! ¡Dame una! ¡Tiro! ¡Gol! ¡De león! ¡Se perdió! Miguel Ponce En la marca Y señoras y señores Un descuido defensivo Le cuesta el empate El rebaño Un buen gol La verdad Sin distracción De la defensa De chivas Pero tuvo su mérito El delantero De león ¡Avanza el rebaño! ¡Va Ulises Dávila Pulido! ¡Va al centro! ¡Señoras y señores! ¡El león la tiene! ¡Avanza! ¡Se retrocede en la chivas! No sale a la misa la marca Prefiere amarrarlo Mientras tanto Se muestra el león Se le está pensando mucho El rebote le favorece Al rebaño ecuatoriano Al rebaño No, es el rebaño mexicano Es el rebaño mexicano O sea, pero tú eres el ecuatoriano ¡Avanza la chivas! ¡Se muere pulido al centro! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡El remate! El balón es despejado Controla de nuevo el rebaño El rebote le favorece a la escuadra ¿Qué pinball es este? ¡Cuatoriano! ¡Man, la tiene! ¡Avanza la chivas! ¡Bien! ¡Izago y Zola por toda la banda! ¡Tiene tres al centro! ¡Tiene que mandarlo! ¡No decide hacer eso! ¡Atención! ¡El rebaño! ¡Va rankingmente! ¡Tiro a las manos! ¡Del arqueo! ¡Del arqueo! ¡Las chivas están con presión alta! ¡Las chivas recuperan! ¡Atención! ¡Sale el arquero! ¡Aquí es para el rebaño! ¡Aquí es para el rebaño! ¡Comenzó! ¡Espan la balón! ¡Espan la balón! ¡Espan la presión! ¡Tomas Boy empieza a tirar! ¡A saludar a las mamás de los jugadores! ¡Avanza la chivas! ¡Recupera el león! ¡Puede ser el contragolpe aquí! ¡La fe! ¡Atención! ¡Que la fiera lo puede ganar! ¡Avanza el león! ¡Recupera el rebaño! ¡Avanza el león! ¡Y se deja venir! ¡Recupera la chivas! ¡Señoras y señores! ¡Minuto 81! ¡Avanza el león! ¡Recupera la chivas! ¡Avanza la chivas! ¡El balón se pierde! ¡Atención! ¡Aquí es para el rebaño! ¡Sale el arquero! ¡La falló! ¡Se refuelve! ¡Señora ese partido de llano! ¡Ya no estamos bien! ¡Señoras y señores! ¡No hay medio campo! ¡Es matar o morir! ¡Estamos en la jungla! ¡Y como dice Axel Rose! ¡Bienvenidos a la jungla! ¡Que esto se va a poner pesado! ¡No hay táctica! ¡No hay estrategia! ¡Es solo ataque y ataque! ¡Matar o morir! ¡Juego pesado! ¡Señoras y señores! ¡A final los dientes las chivas! ¡Mientras avanza el león! ¡Minuto 88! ¡Puede que aquí se acabe todo! ¡Atención! ¡Bien del león! ¡Se mueve en el centro! ¡Bien del tiro! ¡Leones contra Corderos! ¡Sí lo... ¡Ah! ¡Va empate! ¡Va empate! ¡Señoras y señores! ¡Avanza las chivas! ¡Van a tener una más! ¡Y se acabó! ¡Va por la banda! ¡Se acabó! ¡Señoras y señores! ¡Se acabó! ¡Rebaño! ¡Tiene uno! ¡El equipo más mexicano del mundo! ¡Tiene uno! ¡Los esmeraldas tienen otro! ¡Y el pronóstico según la maquinita es de uno a uno! Un buen pronóstico, la verdad, un pronóstico no muy alejado de la realidad. La máquina dice empate. Yo también, aunque le voy a las chivas. Y aunque, bueno, también el león no está hondo a... No tan bueno, pero en su casa, con todo respeto a la fiera, sí se llevan un empate así. Le pueden sacar un empatito en su casa a la fiera. Yo aquí lo veo muy parejo. No, yo me atrevería a decir que es un empate. El partido está muy parejo, ecuatoriano. ¡Vean nada más! ¡Qué golazo! Incluso, incluso, ¿sabes qué? Yo creo que, a lo mejor, si ustedes, amigos de Garplay, se aburrió un poquito. A lo mejor los comentarios salvaron un poquito al partido, pero yo creo que también puede que no sea tan bueno. El juego... ¡Está mejor el... Está mejor la... Vean, vean mejor el pronóstico de Garplay. Ya después chequen el resultado. No lo veo tan bueno. Señoras y señores, se acaba el partido. Y como dice el panteón ecuatoriano... ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado!